Chante, let's go Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo nos conduce Reggaeton viejo te puse por favor no digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude descifrar con la mirada Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer ¿Por qué te quedes y no te vayas? Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala Déjalo buena y ponte mal a volar Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaeton viejo de los tiempos de pa'l mundo Que te guayé de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby, tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayé de nuevo Y yo que tanto te deseo Y yo que tanto te deseo Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Y el dembow a ti te pone mala Ay, tú querías perreo, yo sabía Ya te puse el dembow pa' que hagamos sucería, mame Y el dembow a ti te puse el dembow a ti Y el dembow a ti te va a romper Como wey jugando con el Miami El dembow a ti te puse el champán y la espuma La vista que tenemos es hacia el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la vida es una Hoy te haré esto Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala ¿Quién contra mí? Parte 2 Yandel Dímelo, parcero Yeah Mama, Mama, Moustie La familia Katie Ella es todo un sueño pa' mí Por favor, no te vayas Loni Tones Sabor mix Irónica Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaeton viejo Te puse, por favor, no digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude descifrar con la mirada Disfrutemos el procedimiento ¿Qué tengo que hacer? Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Ya Ya Es que ya lo veo en tu cara El dembow A ti te pone mala Déjalo buena y ponte mal a volar Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaeton viejo De los tiempos de todo mundo Dale, ponte de espalda Súbete la falda Te coro la tango Y hasta que el sol salga te doy Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy Ya El jacuzo está ready, la campaña y la espuma La vista que tenemos es el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la vida es una Hoy te haré esto Baby, tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby, tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y no me atrevo Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me bailes si te pongas bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Que el dembow a ti te pone mala Ay, tú querías perreo, yo sabía Ya te puse el dembow Pa' que hagamos suciaría, mame Y tú te lo he ferrado a mí Y te voy a romper como wey Jugando con el Miami Y ponte me hace Escuchando al unitoon Pa' los tiempos de Benjamin Ay, porque ese piquete tuyo tiene mucho feeling Pónteme de espalda pa' subirte más la mini Baby, tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego El jacuzzi está ready La champaña y la espuma La vista que tenemos es hacia el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la vida es una Hoy te haré esto Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Que ya lo veo en tu cara Del dembow A ti te pone mala ¿Quién contra mí? Parte 2 Yandel Dímelo, parcero Yeah Mamamamosti La familia Katie Ella es todo suena pa' mi Por favor, no te vayas Loni Tones Sour Sour Bits ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!